Hola, ¿qué tal? Seguimos con esta serie de vídeos sobre el COVID. Hoy vamos a hablar cómo seguir vendiendo. Puede ser que tu restaurante haya cerrado las puertas físicas, no se podría decir al público, pero sigues haciendo delivery o take-out. O puede ser también que hayas estado de parón un par de semanas y hayas decidido, mira, voy a seguir vendiendo, no voy a parar y quiero hacer cosas nuevas y tal vez no sabes muy bien cómo retomar la actividad. Entonces este vídeo va de eso, sobre cómo estar presente de una manera efectiva, al final todo tiene que ser a través de una estrategia y te propongo estos cuatro pasos para seguir en contacto con tu cliente y que él no se olvide de ti que esto es fundamental, ¿verdad? Entonces lo primero, aunque suene de cajón y obvio, tienes que seguir en contacto con tus clientes y no puedes desaparecer de un día para otro porque cuando retomes la actividad va a ser mucho más complicado decir, hey, estoy aquí, entonces es mejor seguir, como te digo, aunque tal vez no estés vendiendo o vayas a retomar en una semana, tienes que seguir en contacto con tus clientes. Aquí vamos a ver algunas fórmulas efectivas y atractivas de cómo conseguirlo. También es muy importante trabajar, si tienes a tu equipo contigo, tal vez solo vas a contar con un cocinero, dos o dos personas de sala que te van a ayudar incluso a hacer el delivery, pues estas personas tienen que estar lo más seguras posibles con todas las medidas reglamentarias que está dictando el gobierno, la OMS, que la tienes en el artículo y en el vídeo número uno sobre esta serie de vídeos de COVID-19. Además tienes que seguir transmitiendo confianza, ¿no? Lógicamente ahora estamos en un nuevo escenario donde hay que tener unas reglas higiénicas muy, muy importantes que hay que cumplir, ¿verdad? Y eso hay que transmitirlo. Y no se puede transmitir de cualquier manera, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y por supuesto tienes que utilizar estrategias de marketing y ventas más que nunca, ¿no? Si ya llevamos años y años y años insistiendo que el marketing, las ventas, la comunicación son herramientas y estrategias imprescindibles para tu negocio, hoy más que nunca es así, ¿ok? Tienes que ser proactivo y tienes que estar dando un paso hacia adelante para comunicarte con tu cliente. Entonces, para seguir en contacto tienes tres maneras de hacerlo. Hoy por hoy estamos en un mundo digital totalmente virtual, entonces este es otro de los temas que yo llevo muchos, muchos años hablando sobre la importancia del email marketing, de tener una web atractiva, de funcionar muy bien con las redes sociales. Es el momento ahora de decir, ok, de una vez por todas voy a hacer todas estas cosas que otros expertos y muchas personas me están diciendo que tengo que hacer y tal vez por falta de tiempo no lo estás haciendo, ahora es el momento. Ok, entonces, base de datos de clientes. Te puedes comunicar a través de email marketing, por supuesto, redes sociales. Aquí no hay excusa, es abrir un perfil y subir contenido goloso sobre todo si hablamos de gastronomía. Y también tenemos la página web, ¿no? Entonces, este sería como lo básico que deberías tener para seguir en contacto con tus clientes. Contactos en email para hacer seguimiento en email marketing. Tienes herramientas gratuitas como MailChimp, por ejemplo, para hacer hasta 2.000 envíos diarios, gratis, o sea que es muy, muy sencillo. Luego tienes las redes sociales, las favoritas de los foodies, Instagram. Luego estaría Facebook, pero los más jóvenes TikTok. Y, por supuesto, una página web visual con toda la información actualizada, sobre todo con las nuevas medidas y la nueva situación. Entonces, hazte un checklist ahora mismo de estas tres herramientas de marketing online. ¿Cuál tienes? ¿Cuál no tienes? ¿Cuál tienes que mejorar? ¿En cuál tienes que ponerte las pilas? Sobre todo, recuerda, esto es una situación actual de crisis, pero cuando vuelvas a abrir, eso tiene que estar hecho, ¿ok? Esa es tu tarea, ese es tu deber en estos meses o semanas de parón para tu negocio. Maneras de estar en contacto, por ejemplo, tenemos lo que hace Fitzgerald, es un hamburguesería que nació en Valencia, pero bueno, que se está creciendo. Entonces, ellos, por ejemplo, ponen en su Instagram planes, ¿no? Planes para hacer en casa, lógicamente, no hay más opciones. Entonces, te ponen, por ejemplo, un plan, una cena con velas en casa, un poquito de gimnasia en el salón, toca cenar un poquito healthy. Bueno, y ellos van constantemente subiendo contenido, como te digo, de planes, luego también frases motivacionales. Puedes entrar en The Fitzgerald en Instagram y mirar qué es lo que están haciendo porque la verdad es que lo hacen súper, súper bien. Entonces, imagínate que tú no estás vendiendo nada ahora mismo en delivery, ni takeout, ni nada. Ok, empiezas a subir contenido, aunque sea de alguna manera recortando tus platos, diciendo, oye, yo estoy aquí, vamos a volver. Insisto, que la gente no se puede olvidar de ti. Y luego puedes seguir las fases del marketing de contenido, que es entretener de alguna manera a la gente y conectar con ellos, ¿no? Pues a través de valores, puede ser a través, como te digo, del recuerdo, lo que era la experiencia en tu restaurante, o incluso el futuro, lo que se va a vivir cuando todo se vuelva a abrir. Pero tú aquí tienes que ser el líder, digamos, el líder, y tienes que subir el ánimo y empezar a comunicar si no lo estabas haciendo, si tal vez habías pensado que en tres meses más vas a volver. No, hoy mismo ponte como meta, objetivo, concreto, subir algún contenido y tal vez dos o tres veces por semana ir subiendo. Si estás cerrado y si estás abierto, por supuesto, vas a hacer otro tipo de cosas. Este heladería, que está en Japón, por ejemplo, tiene humor, ¿no? Sus helados son, como ves, muy divertidos, muy simpáticos y, bueno, siguen generando contenido para que la gente, insisto, no se olvide de ellos de ninguna manera. Y Pret a Manger, que es un sitio que está principalmente en Inglaterra, no ha sido en Inglaterra, pero también está en Estados Unidos, invitan a los clientes a que ayuden a crear un nuevo sándwich, ¿no? Entonces, como te digo, son distintas maneras de tener a tu cliente conectado con tu marca, que no se olviden de ti, tú sigues generando contenido, sigues conversando con ellos y aunque los ánimos, tal vez, dentro de tu corazón o dentro de casa no estén muy, muy arriba, hacia el cliente tienes que demostrar que estás motivado, que estás contento y que quieres que todo, por supuesto, como todos, o sea, es lógico, todos queremos que esto vuelva a normalidad lo antes posible y tienes que tener esta interacción porque tus clientes, recuerda, más que nunca, más que nunca están en casa, están en Internet y están en las redes sociales, ¿ok? Entonces, de verdad, de verdad que quiero comunicarte que utilices tu tiempo de una manera activa y efectiva para que el día de mañana todo esto vuelva a normalidad lo antes posible, ¿ok? Entonces, redes sociales es muy importante entretener a tu cliente, conectar con ellos, hacerlos participar de alguna manera a través de frases motivacionales, a través de concurso, a través de pedirles opinión, sacarles una sonrisa. Luego, esta cuenta, por ejemplo, saca recetas, lo puedes mirar ahí en Instagram, ahí tienes el nombre, puedes ponerlo en pausa y sacar el nombre e ir a buscarlo y constantemente estás subiendo cosas divertidas, recetas, todo muy, muy visual. Entonces, tienes que buscar tu estilo, tu propia manera de comunicar, siempre pensando en tu cliente, ¿no? El target de cliente que tienes y subir contenido entretenido, divertido, que informe, que saque una sonrisa, ¿ok? La gente en redes sociales entra para divertirse y para informarse, ¿ok? Entonces, eso es el contenido que tienes que darle. Luego, no sé si te has fijado, seguro que sí, que en Instagram, sobre todo, hay un boom de gente haciendo recetas. Ayer hablaba con un cliente que tengo que está haciendo asesorías online y me decía, Erika, ¿cómo ves tú que ahora mismo empieza a compartir, que mi chef comparta recetas? Yo le digo, oye, mira, el que lo hizo el primero, tal vez en España, Dani García, que tiene miles y miles de likes, followers y seguidores, yo creo que le ha funcionado, pero luego ya es un bombardeo constante de gente haciendo recetas, haciendo recetas, y yo creo que si no le das tu toque diferenciador, de verdad mejor no lo hagas, porque ahora mismo, bajo mi punto de vista, no sé qué opinas tú, hay una especie de spam, ¿no? Hay un boom de gente compartiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, en lives, en directos, en recetas, entonces, insisto, creo que es una saturación. De hecho, me gustaría que me dejaras en comentarios sobre este punto, qué piensas, si hay una saturación o todavía hay mercado para seguir subiendo recetas. De todas maneras, siempre hay alguien que aporta algo diferente, que hace algo más chistoso, más divertido, y en este caso te quiero enseñar lo que hace el chef José Andrés, que aquí lo tienes como cocina con sus hijas, pone música, que a él le gusta mucho un señor llamado Hamilton, y con el hashtag Recipes for the People, crea diferentes recetas sencillas de 3-4 minutitos, pero lo hace así como en un concurso, súper rápido, con las hijas, con música, y te voy a mostrar cómo lo hacen. Ok, aquí estamos con otra receta de Hamilton. ¿Qué canción? Mi shot. Holi point. Ginger. Empecemos el sauté de la ginger para asegurarse de que tiene sabor a todo el mundo. Y luego tengo muchos vegetales, todo el tiempo, chines, cabbos, crepes, caras, e lejos, y escallones. la verdad que este chef me transmite una energía positiva, no sé si a ti pero de verdad, entra en su perfil fíjate lo que hace, es súper activo para mí es un showman de todas maneras en otro vídeo voy a hablar un poco del trabajo que hace él en World Kitchen Center que es maravilloso, y bueno esto por ejemplo es una manera diferente de generar contenido, hacer algo divertido él está ahí por ejemplo con su familia, con música pero el típico, tal vez directo, o esa receta como tradicional, como en la televisión no te recomiendo que lo hagas como te digo porque veo que es una saturación, aunque me encantaría poder escuchar de verdad tu opinión, y déjame un comentario debajo de este vídeo para saber qué opinas, y tal vez incluso tienes otro ejemplo, o tu propio restaurante hace algo diferente, y lo puedes poner aquí para que lo conozcamos bueno, aparte entonces de estar en contacto con tu cliente a través de las redes sociales principalmente informando, entreteniendo y sobre todo estando activo, que te vean y estoy aquí, no te olvides de mí también hay que comunicar decisiones empresariales todo esto ha ido cambiando por momentos hoy hay que hacer una cosa, mañana hay que hacer otra ahora se permite solo el take away luego solo el delivery luego hay que cerrar, luego hay que abrir entonces estas decisiones tú tienes que comunicarlas en algún lugar, no solamente a veces y mis clientes o algunos alumnos de la escuela utilizan mucho las stories de Instagram y piensan que con eso ya está yo les pregunto en asesorías y les digo a ver, ¿cómo estamos comunicando todos estos cambios? todas las acciones diferentes que estás haciendo y me dicen, bueno, hice un story o hice un tweet bueno, eso no es un plan de comunicación eso no tiene sentido porque tú sabes que eso dura 24 horas y además que lo ve el 10% de tu audiencia entonces eso no es suficiente creo que el mejor lugar para comunicar los cambios son la página web y vamos a ver diferentes ejemplos de cómo comunicar estos cambios por ejemplo, este restaurante directamente dice yo me quedo en casa para poder volver a vernos pronto cerramos temporalmente nuestro restaurante nos vemos pronto o sea, aquí no hay ni una duda no hay delivery no hay take away nada cerramos temporalmente entonces tu restaurante ahora evalúa cuál es la situación actual qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo y que quede súper, súper claro porque lo peor que puedes hacer ahora es confundir a tu cliente tu cliente necesita tranquilidad confianza, seguridad y eso lo tienes que comunicar en todos tus medios online principalmente y principalmente en tu página web luego este goico que te dice en estos momentos tan complejos hemos decidido parar toda nuestra operativa y te lo dejan súper claro o sea, ni siquiera lo dejan como a interpretación del cliente ¿no? restaurantes, take away y delivery hasta el nuevo aviso ¿vale? o sea, a veces la gente dice bueno no, si el cliente va a entender no, el cliente no entiende nada tú tienes que darlo detallado lo máximo posible y más en esta situación donde estamos hablando de salud ¿verdad? vale luego hay una transición hay restaurantes que siguen abiertos y de hecho ayer leí un artículo que en Estados Unidos hay restaurantes que están facturando un 80% incluso similar a lo que estaban facturando antes de esta pandemia solo con take away y con delivery entonces no todos los restaurantes pueden aplicar a este tipo de concepto de take away y delivery pero si es tu restaurante no dudes en por lo menos intentarlo y ver qué se puede sacar adelante ¿no? directamente te pone debajo del logo Applebee's to go o sea, para llevar entonces dice it's to go time ¿no? o sea, es el momento de hacer la comida para llevar o sea, también súper claro y además el call to action más claro todavía de order now pide ahora ¿no? muchas páginas webs hay mucha información la gente no sabe dónde están los botones tú tienes que ponerle la información rápida si te fijas aquí en dos segundos me queda claro hay to go y dónde puedo pedir ¿te fijas? entonces tu web tiene que ser igual tienes que adaptarla a este tipo de comunicación esta es otra franquicia que está aquí en España franquicia de tabernas andaluzas de comida andaluzas de picoteo de tapas y no sé qué entonces aquí te pone directamente volapié en casa ¿ok? o sea, se traslada todo el concepto del restaurante para delivery entonces te pone ahí también un logo delivery pide en casa y bueno, luego la web bajaba un poquito más explicaba cómo era el sistema y el botón aquí también es importante cuando, por ejemplo esos son pantallazos de páginas web si te fijas aquí no me queda el botón a la vista en cambio en esta web sí que tengo el botón a la vista entonces eso también es importante para los diseñadores en el momento que se hace scroll con la web que en la primera vista estén los botones que la gente no tenga que subir o bajar porque muchas veces la gente no tiene tiempo no tiene ganas y no va a leer de hecho es una realidad que la gente escanea el contenido y no se lee entonces mientras más visual sea, mejor luego entonces estaríamos en el restaurante que está totalmente cerrado que hay que comunicar en qué consiste esta cierre temporal luego está el que hace to go o sea, take away y luego está el que hace solo delivery por ejemplo entonces por ejemplo aquí Foster Hollywood te dice disfruta ya de todos tus platos favoritos gastos de envío gratis pide online ves, te fijas otra vez los botones muy claros muy visuales y además para darle confianza al cliente te pone protocolo contacto cero o sea, contacto cero con el alimento ¿vale? entonces aquí tú dependiendo de cuál sea tu situación tienes que adaptar tu mensaje en este caso de la página web si no tienes web de las redes sociales pero tienes que comunicarlo algo muy muy importante en momentos de delivery es que si tienes una carta de no sé 30 o 40 platos que es el ideal por cierto yo sé que muchos restaurantes tienen cartas de 100, 120 platos y lo ven con un valor añadido hablaremos en otro momento del tema de la carta pero una carta mientras más corta y más manejable es más efectiva es mucho más rentable y en momentos de take away y delivery más aún entonces la carta que tengas tienes que tener una carta cortita muy manejable con producto que sea fácil de transportar incluso si tienes un restaurante upscale o tal vez un poquito más de lujo podríamos decir si esa es la palabra correcta y no tienes producto es el momento tal vez de girar un poco escuchar el mercado ver cuál es la situación y cambiar tu carta solo por este momento y así sigues facturando entonces por ejemplo puedes seguir haciendo hamburguesas puedes hacer pizza sándwich otro tipo ensalada otro tipo de como te digo de productos para no perder la venta en este tiempo donde la mayoría de restaurantes está cerrado entonces por ejemplo este es un restaurante que se llama El Patio El Patio Mexican Restaurant y directamente te dicen que tienen packs familiares entonces también eso es una súper buena idea no dejar que el cliente te pida un platito suelto digamos que te pida una pasta que te pida un postre y hasta luego no tú créale como se llama generalmente en fast food los combos créale un pack familiar de 3-4 platos 3-4 postres 2 entrantes bebidas a que sea un pack para que toda la familia pueda comer y además tiene que ser en una carta corta son las dos premisas para que te funcione bien el delivery para que el ticket medio sea alto no dejes que la gente busque tú sugieres lo que quieres vender porque así la gente además se deja influir más fácil no queremos pensar y solamente queremos comer algo rico y es lo que tú tienes que hacer recuerda una carta corta fíjate que El Patio que tiene decenas y decenas y decenas y decenas de platos solo ha hecho margaritas to go que es un buen momento de tomarse un margarita no lo vamos a negar y luego los family packs pero fíjate que los margaritas no lo venden obviamente en packs individuales lo venden ya en galones directamente en litros y luego te pone las diferentes opciones que tienes y los family packs que tiene cuatro entonces mucha gente se tiende a complicar y a vender toda su carta a tener todo el personal en cocina y no tienes que por esta situación y también va a ser para el futuro más cercano tenemos que tender a reducir reducir la carta reducir el personal que está trabajando e incluso cuando se vuelva a la normalidad esa vuelta de los empleados va a ser paulatina y escalonada no vas a tener a diez personas en la cocina el día uno lo más probable es que tengas tres también tienes que ir pensando en todas estas estrategias como te digo hoy lo que está sucediendo hoy y cuando hagamos la reapertura vale hay que transmitir seguridad confianza y transparencia siempre siempre o sea no en el COVID-19 siempre pero si hay un momento en el mundo en la historia que había que hacerlo es ahora ok entonces aquí por ejemplo cocinero nos dice aquí nos tomamos las medidas de prevención muy en serio para que puedas pedir tu comida con confianza y la seguridad de que todo nuestro personal está enfocado a elevar los estándares de seguridad día a día para la protección nuestra y de ustedes y te fijas que tiene a todo el personal pues con estas máscaras con mascarilla con guantes o sea tenemos que también cambiar el chip que yo sé que es difícil que no es algo sencillo pero esta va a ser la nueva normalidad la gente en cocina en sala va a utilizar guantes van a utilizar mascarilla y en cocina además si se puede proteger un poco más aún mejor entonces si quieres realmente vender en esta época en estas semanas que son un poco confusas que son de transición de cambio constante tienes que enseñar que todo tu producto sale de cocina con todas las normas higiénicas y sanitarias necesarias para realmente ofrecer un producto y que luego esto no encima te vaya a perjudicar como empresa tenemos que hacerlo todo positivo y recuerda que esto en el futuro llegó para quedarse aquí tenemos otra empresa que en la página web se ha tomado el tiempo de explicar paso por paso todas las medidas de la entrega sin contacto o cero contact como se llame también le puedes poner pausa para no detenerme ahora mirarla con calma y ver exactamente todo lo que se está haciendo y esta comunicación que tú puedes decir uh a mí me da pereza no me apetece no quiero hacerlo vale esta comunicación tan detallada y tan visual es la que hace que la gente siga pidiendo y siga pidiendo y siga pidiendo y que haya ahora mismo negocios que están facturando como te dije antes el 80% de lo que suelen facturar gracias a esta comunicación ok no des nada por hecho con el cliente tienes tú que decirle que cómo estás haciendo de bien las cosas la gente no es adivina tiene muchas más cosas que hacer que estar pendiente de lo que estamos comunicando dominos también cero contact muy claro cocina y delivery también te vuelve a decir hay gente hay negocios que pararon en seco porque esto les pilló de un día para otro como a todos viene la incertidumbre el shock se paró todo pero hay empresas que han empezado a reaccionar y han dicho ok esta es una situación excepcional extraordinaria pero nosotros nos vamos a seguir y de hecho hay muchos muchos negocios estilo dominos por ejemplo o Burger King que su facturación mucha viene del delivery entonces están diciendo bueno pasó el shock inicial estamos tomando las medidas necesarias las estamos comunicando en la web y estamos otra vez vendiendo hablando sobre medidas higiénicas encontré este vídeo que es muy muy oportuno para que vean cómo se está comunicando viendo un poquito hacia el futuro en Asia ahora mismo la seguridad de los alimentos y este contacto cero cómo se hace en un vídeo cómo puede quedar bien si hablas inglés puedes ir leyendo lo que pone abajo además es una empresa de hotpot ahí vemos cómo está todo porcionado todo muy bien sellado si te fijas cada etapa del proceso está documentado para ellos y se sigue una metodología de trabajo o algo que ya sabes que yo siempre me gusta incentivar que tú también lo hagas que tengas todo tu metodología escrita y se forme el personal y siempre se trabaja a través de pasos a través de un sistema de trabajo porque así no hay confusión y toda la gente sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y aquí por ejemplo ya ves cómo este restaurante de hotpot sigue vendiendo y lo enseña a la gente para que se queden tranquilos y vean todas las medidas perdón higiénicas que se están tomando bueno una vez que sigues en contacto con tu cliente que enseñas la transparencia confianza le das seguridad es el momento de incentivar de influir la gente porque si no te va a comprar tú tienes que estar constantemente tentando a tu cliente tienes que estar como hey mira que bueno te estás perdiendo esta comida que exquisita es y realmente ser insistente insistente en el mensaje de la foto porque la gente al final es la manera que se tienta de que suba estas fotos bolosas que anticipen lo que ellos van a pedir o sea aquí por ejemplo tienes un restaurante que directamente pone toda la oferta que está sacando ahora mismo en delivery o en take away la pone en una mesa saca este tipo de foto que es muy visual muy instagram y muy atractiva y realmente si ves esto dices wow por donde empiezo quiero me apetece comérmelo todo todo muy rico entonces aquí puedes ir sacando diferentes fotos de producto de toda tu oferta gastronómica de algunas categorías por ejemplo si tienes 3-4 tipos de tacos puedes subir esos 4 tacos si tienes pasta si tienes pizza hamburguesa luego la subes de a uno en grupo con bebida sin bebida con una persona comiendo sin personas comiendo en el restaurante en estos packs perdón en estos envases para hacer delivery etcétera entonces ahí ya tienes un montón de contenido para que la gente se acuerde y sepa constantemente que puede pedir le tienes que poner en la descripción de la foto como pedir mucha gente está confundida si lo haces por aplicaciones de terceros si tienes tu propia tu propio sistema de envío hay restaurantes que como tienen el personal y los mantienen en plantilla muchos de mis clientes ese es su esfuerzo más grande y me dicen él y que nosotros lo estamos pagando a nuestros empleados no estamos despidiendo a nadie y de hecho es un orgullo para mí también saber que trabajo gente con tan buen corazón y muchos de esos empresarios están utilizando a su propio personal base de sala para ir a repartir ellos mismos da igual si es base si es gerente si es directivo aquí todos tienen que arrimar el hombro como se dice y están aprovechando estos recursos que disponen para hacer el delivery luego como te digo tiene distintas maneras tienes maneras así como todo el producto un par de productos luego poner incluso la plataforma en la que estás utilizando como en este caso es Uber Eats luego aquí Flax & Kale simplemente te pone el plato como que fuera del restaurante pero bueno se entiende que en el momento de hacer el delivery esto pasaría a una cajita pero es tal vez un poquito más inspiracional luego hay otro restaurante esta cadena que está en Inglaterra que se llama Abuelos ellos directamente te ponen el plato como lo sirven en el restaurante para seducir a la gente y que diga que rico que se ve súper fresco súper natural muy atractivo muy sabroso venga vale tráeme estas tostas estos platos que estás ofertando pero como te digo como todos los planes de comunicación no puede quedar como algo aislado y eso es lo que yo trabajo mucho mucho con mis clientes y mis alumnos que a veces cometen el error de subir una foto aislada y no tienen ningún hilo conductor ni cuentan absolutamente nada tienes que crear un plan entonces si hacemos un resumen de este video tienes que pensar primero en el estado que estás si estás haciendo delivery si estás haciendo take away luego cuál es la seguridad que estás teniendo en tu restaurante documentarlo enseñarlo en redes y luego estar constantemente subiendo fotos para que la gente diga wow que bueno lo quiero pedir entonces finalmente estrategias para incentivar las ventas tienes que seguir en contacto con tu cliente incluso para el futuro imagínate que me dice Erika está muy interesante este video pero la verdad es que yo ahora mismo estoy totalmente cerrado y por el concepto de mi negocio no voy a abrir de momento y está bien no pasa nada pero acuérdate de seguir en contacto con tu cliente recordándole cómo era la experiencia que tenían en tu negocio y cómo será en un futuro no olvides mostrarle esos rincones esos momentos tan agradables para que la gente diga wow en cuanto abran voy a ir para allá o voy a pedir cuando abran enseña la seguridad total facilita la recogida si tú tienes ahora mismo un sistema de take away tienes que tener pues un mesón algo de cero contacto con tu cliente para que sea muy fácil muy sencillo puedes comprar cubos en Ikea y poner ahí para cada orden con el nombre de la persona que sepan exactamente cuál es su su pedido pero tienes que facilitar la recogida hay que hacerlo todo sencillo la comunicación y la entrega de producto por supuesto si no tienes tu propia manera de hacer delivery pues tienes que unirte a una app de delivery lógicamente también parte de tu equipo pueden pasar a ser repartidores no pasa absolutamente nada a nadie se van a caer los anillos aquí hay que ayudar a la empresa a rentabilizar en estos momentos por supuesto tienes que hacer cartas más cortas y manejables en todo sentido tanto en inventario en caducidad en costes y en productos la gente mientras menos productos le ofrezca y esto acuérdate pero ya para siempre menos es más mientras menos productos le ofrezca más vas a vender porque la gente no quiere leer biblias y ni quiere leer tanto contenido de 150 platos que encima la gente está hasta orgullosa o sea todo lo contrario mientras más corta sea tu carta más efectiva va a ser por supuesto también puedes pensar en descuentos especiales de lanzamiento cuando vuelvas a abrir no es el tema que voy a tocar ahora no te estoy diciendo que hay bajes precios pero sí hay que incentivar tal vez dar algún regalo regalar el postre hacer alguna manera de que la gente siga consumiendo por supuesto eso lo veremos en otro vídeo pero también puedes hacer aquí ahora algún descuento en el lanzamiento de la reapertura de delivery y por supuesto promocionarlo en redes sociales si tienes email marketing club de fidelización redes sociales tienes que estar constantemente en la mente de tu consumidor porque aunque no sea hoy el día que te compren cuando les apetezca comer algo que tú vendes te lo van a pedir a ti pero si tú estás totalmente desaparecido y no haces absolutamente nada sabes a dónde van a ir a tu competencia entonces tienes que animarte tienes que aprovechar este tiempo de ti depende que cuando pase esta crisis tú digas ¿qué hice en estos tres meses? ordené todo mi trabajo hice protocolos de venta protocolos de metodología de atención al cliente o vi 20 capítulos de mi serie favorita que cuidado a mí me encantan las series y también veo capítulos pero veo uno o dos al día no cien ¿sabes lo que te quiero decir? mientras aquí depende de ti el tiempo cómo lo utilizas y de verdad te lo digo ya sé que soy un poco insistente en este tema pero la excusa constante del gerente o dueño de un restaurante es que no tengo tiempo para nada ahora tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo todo así que de ti depende si sale reforzado esta crisis mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo